Sí, buenas. En el episodio de hoy vamos a estar desarrollando unos rasgos de personalidad que puedes inculcar en tu vida para ser un poco más inteligente socialmente. Ok, vamos a detener un momento ese personaje ahí. Quiero que compares la manera en como yo empecé el video de hoy, ese tipo de personaje, ese tipo de drive, ese tipo de carisma versus esta. Bienvenidos a Pregúntale a Derek, el show que está revolucionando las redes sociales de pasarle a ser un centro de chismas, un centro de crecimiento y expansión. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de carisma. Ok, y quiero que empieces a analizar en este momento estos dos tipos de maneras de hacer las cosas. Porque en el primero, lo que te dieron ganas fue de dormir. Lo que te dieron ganas es de no seguirlo viendo. Lo que te dieron ganas es de borrar y de bloquear a esa persona forever de tu social media. Sin embargo, en el segundo, yo espero que por lo menos te haya inspirado un poco más a seguir viendo este video, que te haya motivado más y que te haya dado hasta un poquito de humor. Esa es la diferencia entre una persona carismática y una persona no carismática. Y en el episodio de hoy, my friends, vamos a estar hablando sobre cómo tú puedes desarrollar el carisma, la capacidad de ser un magneto para atraer socialmente todo lo que te propongas en la vida. Y ya no quiero saber de estrés, viviendo un día a la vez, pero sé que las cosas cambiarán y a mí llegarán, repito, ya lo verán. Estamos caminando aquí por la playa de Ponce, miren qué hermoso lugar, ay Dios mío. Es que Dios, el universo, la naturaleza nos regala, my friends, cosas hermosas, simples, simples, que podemos venir a disfrutar, como ver esas olas y respirar el aire fuera de los salones de la universidad. Y hoy vamos a estar hablando, my friend, en este hermoso lugar, sobre una de las características que tienen en común todas las personas que son grandes, todas las personas que son líderes, que aunque tal vez difieren en muchas cosas, esta casi siempre, el 95% de las veces, la tienen en el repertorio de skills, de social skills, de su repertorio de personal, tú sabes. Y es la capacidad de tener carisma, ser un magneto, de conectar con los demás, de atraer, my friend, meramente con tu presencia, la atención, la concentración, el ánimo y las emociones. Causar emociones, causar emociones en los demás que va a hacer que se vuelvan de alguna manera u otra tus seguidores, tus admiradores, personas que confían en ti, personas que conectan contigo. Y eso, my friend, es uno de los rasgos de los líderes más importantes que tú tienes que desarrollar en tu vida si quieres lograr todo lo que te mereces en la misma. Y esto de ser carismático, sí, hay algunas personas que nacen con esto, que se notan desde niño la manera en como son el centro del grupo. Todo el mundo los rodea, todo el mundo los ve, todo el mundo los escucha. Las personas carismáticas son personas que las demás escuchan, pero no necesariamente todo el mundo nace así. Habemos personas que tal vez nacemos un poquito más callados. Yo no siempre he hablado tanto, ahora después de viejos que me he puesto a hablar mucho. Tú sabes, hay personas que tal vez se consideran un poco más introvertidas y no necesariamente esas características deben marcarte para el resto de tu vida. ¿Cómo tú te vas a morir? Porque se pueden cambiar todo, my friend, en tu vida. Tú lo puedes manipular, tú te puedes reinventar, tú puedes decidir hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy empezar a tener una mayor carisma y por ende una mejor capacidad de conectar con las personas que tú valoras. Y puedes convencer mejor a las personas para que hagan cosas que tú premedites, como por ejemplo, que te digan que sí al date de tu vida. Tú no quieres estar toda tu vida con una pareja que no te gusta, tú quieres estar con una pareja, my friend, que tú la ves y sientes un cosquilleo corporal. Sientes un orgasmo eterno, you see, porque fisiológica, psicológica y espiritualmente she or he's the one. Pero para eso tienes que tener carisma, esa capacidad de ser el centro del grupo por tu personalidad, porque comunicas bien lo que hablas, porque eres agradable a los oídos. No se denota que eres egoísta, sino que eres benevolente, pero que tienes energía para poder regalar a los demás. Que no eres un soccer energy, no eres lo que yo llamo una sanguijuela de grandeza. Y he hablado de esto en otros videos, que son estas personas que se te pegan por al lado y son como los dementores de Harry Potter. Que te chupan parece que toda la energía, porque con su negatividad consumen tu positivismo. No, una persona con carisma, una persona que donde quiera que esté, regala energía. Es un catalista de grandeza, de emociones positivas y de liderazgo, you see. Y para atraer a la persona de tu vida, tienes que ser carismático. Y para lograr que el jefe tuyo te dé el empleo que tú deseas, ese ascenso en la jerarquía laboral, es bueno que seas carismático en tu ámbito laboral, hablando en las dinámicas de grupo. Porque una persona carismática, my friend, es una persona que sabe hablar con grupos pequeños, en reuniones de 5, 6 personas, 2 personas, 3 personas, no, disculpa, no. De 3 personas o más, son grupos pequeños, en interacciones individuales, que son en personas de tú a tú, solamente dos. Tú en una entrevista de trabajo, tú en una entrevista para una universidad, tú hablando una conversación fuerte con tu hijo, con tu hija, explicándole lo que son las relaciones sexuales. Una persona con carisma lo puede explicar súper bien, versus una sin carisma lo puede explicar como que, eh, hijo, tienes relaciones sexuales, ese es el hecho donde tú, pues coges tu organito y lo depositas. Tú sabes, pero una persona con carisma puede realmente transformar una conversación peculiar, una conversación de mediodía, común y corriente, en algo trascendental, my friend. En algo que le vas a explotar, lamenta a cualquiera que se cruce con tu presencia. Y también, my friend, una persona carismática, is able to convencer masas, hablar en presentaciones donde hay mucha gente escuchando, y saber utilizar el dinamismo del public speaking, utilizar los sonidos, cuando tienes que utilizarlos. Tú sabías que una persona carismática sabe cuándo tiene que callar. No es todo el tiempo estar, oh, eh, oh, eh. No, es cuándo callar, cuándo hablar. Porque una de las cosas que yo he aprendido escuchando y leyendo muchas cosas sobre el public speaking, es que cuando tú quieres que tu público dijera una idea, tú te callas. Tú te callas, ¿ok? Ahora mismo yo me acabo de callar, porque quería que digier, no sé, que analizaran esa idea. Así que una persona carismática es buena hablando en público, controla el flujo de hablar en público. Cuando tú estás hablando en público, si quieres ser más carismático, tienes que entender que si el grupo es pequeño, se compone de 5 o 6 personas, tienes que verte relajado y tienes que verte un poquito pasivo, en cuestión de que no estás muy extrovertido. Tu lenguaje no verbal, tus gestos y el volumen de tu voz, tiene que estar balanceado bastante down, ¿ok? Tienes que verte relax. Eso cuando estás en una reunión entre 5 o 6 personas. Sin embargo, cuando estás en una reunión o en una presentación con más de 30 personas, tienes que exagerar tus movimientos, tienes que tu postura ser más recta, tienes que hablar y bajar la voz en los momentos de énfasis y subir la voz en los momentos de saltación y saber callar cuando quieren que analicen. Son dinámicas grupales distintas que una persona carismática las tiene en cuenta, y que la mayoría de las personas que no se dedican el tiempo de aprender, como tú, que no eres una de ellas, porque estás viendo los videos de Derek Israel, my friend, que estamos aquí progresando. Llevamos un año y cuatro meses progresando. Y si eres de los primeros que has estado conmigo, tienes que haberte transformado ya, baby. Porque, hey, esto es... No paramos. No paramos. El progreso es inevitable, my friend. Siempre y cuando así tú lo decidas. Siempre y cuando así tú quieras construir la única vida que usted tiene. You see. Y que te queda poco, como hemos hablado en otros episodios. Así que la persona carismática tiene también todo el tiempo esta metacognición. Metacognición es la capacidad de monitorearse ella misma cada vez que está teniendo una interacción social. Y esto es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, my friends, cuando están interactuando socialmente, simplemente se están dejando llevar por los instintos, por pasarla cool, por pasarla bien, por hacer reír, you name it, whatever. No están todo el tiempo viéndose desde afuera, observando su propia conducta, desidentificados de ellos mismos. Solamente cuando tú puedes observar tu propia conducta como un observador es que puedes evaluarte meticulosamente, evaluarte detalladamente para ir reconstruyendo las habilidades que te hacen falta, las fortalezas a desarrollar. You see. Así que de ahora en adelante, my friend, siempre recuerda, en proporción a cuán carismático tú seas, vas a atraer, vas a ser un magneto social. La gente va a atribuirte rasgos sobrenaturales socialmente hablando. Te van a asociar con risa. Te van a asociar con placer. Te van a asociar con querer estar al lado tuyo. You see. Pero para lograr hacer esto, tienes que saber monitorearte que funciona y que no socialmente hablando. ¿Te está funcionando hablar malo? ¿Te está funcionando? ¿Llevas toda tu vida diciendo coños y carajos todo el tiempo? ¿Realmente eso va acorde con tu propósito, con las metas que quieres lograr o tienes que modificar el lenguaje? ¿Te está funcionando todo el tiempo estar exaltado? ¡Ey, wey, wey, wey! Yo era así y todavía soy en muchos aspectos de mi vida así. Pero me estoy monitoreando. Ahora hay ocasiones que el que me conoce en la vida personal o el que sigue mis videos puede ver cómo me estoy controlando mejor y a veces ser un poco más pasivo cuando la situación amerita. You see. Hay veces que a mí me gusta ser exaltado, pero no siempre debo serlo, porque tengo este monitoreo ahora todo el tiempo de saber cuál es el mejor rol que yo debo actuar. En las 48 leyes del poder, el libro de Robert Greene, recomendado, sal de aquí, pausa este video, busca Amazon y compra las 48 leyes del poder. Se dice que tú vas a tener cosas grandes en tu vida, te vas a apoderar y vas a apoderar tu propósito a medida en que tú puedas actuar distintos roles dependiendo la situación. Si tú no puedes desidentificarte de quién tú eres porque siempre tienes que estar igual, vas a perder en la vida. You see. Porque tú no puedes actuar igual con tu jefe que con tu pareja, que con tus hijos, que con tus seguidores, que con la iglesia, que en la escuela. Tú tienes que saber moldear tu identidad, moldear tu carácter. Siempre teniendo la misma esencia, pero sabiendo adaptarte a la situación, al contexto social, a lo que la situación amerita. Eso se llama inteligencia social. Y ya perdí el tema está súper amplio. Me encanta. Llevo estudiándolo un día porque quiero mejorar mi carisma. Y entiendo que a medida que mejoro mi carisma, voy a mejorar muchas cosas. Por ende, por donde iba, tienes que saber monitorearte si lo que estás haciendo hoy socialmente te funciona o no. Porque lo que no te funciona es que tienes que arreglarlo. Todo defecto que tengas no te tienes que morir con él. Quítate esa creencia falsa y limitante de tu pensamiento hoy. No tienes que morir con tus defectos. Puedes mejorarlos con decisión propia. Por consiguiente, te está funcionando todo el tiempo ser introvertido, todo el tiempo ser calladito, tímido. Realmente eso te va a llevar a donde tú quieres ir o tú crees que debes monitorear las circunstancias donde aplique. Que tú seas un poquito más hablador, un poquito más habladora, un poquito más confiada en exponer tu opinión. Y eso es monitorearte. No es que tienes que cambiar completamente, pero sí debes mejorar. Mejorar, progresar, ajustarte, adaptarte, my friend. Eso es la capacidad de carisma. La capacidad de tener carisma también tiene que ver con el lenguaje. Cuán bien te estás expresando. Y en el video que hice hace como 3 o 4 días atrás, que si no le has dado a la like a la página de Eric Israel, te exhorto y te invito a que lo hagas. Estamos progresando all the time, baby. Hablaba sobre cómo la magia de las palabras literalmente reconstruye tu vida. Que lo que tú no puedes apalabrar, lo que tú no puedes tenerlo como palabra en tu mente, tú no puedes dominar. Así que en proporción a tu capacidad de expresión, de articular el lenguaje, vas a crear la vida que te mereces o la vida que simplemente vas a tener que vivir por no darte la tarea de mejorar tu vocabulario. Y yo estoy hablando así, rararararara, bien raro, porque quiero articularlo todo mejor. Porque estoy consciente de que las palabras son el medio que llevan consigo, el carrito que lleva consigo el mensaje. Y si no la sé utilizar bien, no puedo proyectarte a ti, my friend, la idea concreta dentro de tu propia psique, dentro de tu propia mente. Así que el hecho de tú poder hablar y expresarte mejor, automáticamente, aumenta tu carisma. Y usé el silencio para que dijeras la idea. Recuerda de ese tip también. Estos son buenos tips. Mi amor, le vas a decir hoy a tu pareja, si tienes pareja, o si no tienes pareja, se lo puedes decir a la persona con la que te gustaría estar. Mi amor, tú me encantas. Y te quedas en silencio. A ver qué pasa. Si te haces una galleta, pues le dices que fue de Guirrael. Y la última característica que quiero discutir, my friends, de las personas carismáticas, es que tienen la capacidad de mantenerse en confianza con lo que están haciendo. Nunca vas a notar una persona carismática que se note desconfiada. Sí puede que se ponga nervioso. Hey, we are all human beings. Ser nerviosos, ser nerviosas es parte de. Pero ser nerviosos no quiere decir no tener confianza. Y para tú tener confianza más en ti, y en lo que estás hablando, y por ende tener una mejor carisma, y una mejor proyección, y una mejor imagen, que es otro video que voy a hacer pronto, cómo mejorar tu imagen. Así que, check it out, baby. Quédate por aquí. No te vayas por otra página, muñeco. Ninguna te brinda esta información como nosotros. You know how we do it, baby. Así que la capacidad de tú tener confianza va a hacerte carismático, y por consiguiente, para tú tener más confianza, debes trabajar con eso. ¿Y cómo tú trabajas con eso? Bueno, exponiéndote a situaciones que ameriten que tú tengas confianza, que te vas confiado. Es bueno decir, hey familia, estoy nervioso, y automáticamente cuando tú dices que estás nervioso, aumentas tu confianza. Porque la gente se identifica, la gente te hace como que tranquilo, todo nos pasa eso, y ya saliste de los nervios, y ya te das confianza para ser carismático. Así que aceptar tus defectos, y exponer tus debilidades ante los demás, ser vulnerable, a veces puede ser un asunto de empoderamiento personal. A veces te puede convenir, aceptar que a veces tienes nervios, y por ende ser más confiado, y exponerte a circunstancias que te obliguen a ser confiado, y por ende vas a aumentar tu confianza. O si no, fake it until you make it. Aunque estés bien cagadito internamente, proyectate confiado within, my friend. Y va a llegar el momento que tu cerebro, que tu mente va a creer que la confianza es genuina, que la confianza es verdadera, y por ende vas a actuar, lo que en un momento supiste adaptar, y simular, para que logres todo lo que socialmente te propongas en tu vida, my friend. Así que en conclusión, para tu ser un gran líder, para tu ser un gran, una gran persona en este planeta tierra, en la última y única vida que tienes, muñeco, muñeca, tienes que desarrollar carisma, que la capacidad de ser un magneto, un imán, que ataje, a todo lo que socialmente desea, my friend. Es la capacidad de conectar, es la capacidad de empatizar, es la capacidad de agradar, a través de tener confianza, utilizar bien el lenguaje, de monitorearte constantemente, y de saber adaptarte, cuando te conviene actuar de cierta manera, y cuando no, para así mover masas, para así ser un líder, para así mover bien reuniones de 5 o 6 personas, para así interactuar efectivamente con tus hijos, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, y un Neymet baby, y espero que este video, te haya expandido la mente, y lo voy a decir sin carisma, para que noten la diferencia, y nos vemos en la próxima, adiós.